Eso me hace tan feliz, poder cantar y estar aquí en Miami Para que puedan aplaudir a quién? A Magdalena A ti misma te voy a preguntar, tengo una duda Qué linda estás, gracias Magdalena Tengo una amiga, la se llama Yosimi, que mide 5.2, pesa 220 libras y yo quiero sugerirle ¿Cómo ella se puede ver así tan bonita como tú? Pues Magdalena es algo muy fácil mi amor, que haga dieta, por ejemplo que coma hierba No, no, hierba no, que mira como las vacas comen hierba y están gordísimas, hierba no Bueno, pero no sé, puede hacer muchísimas cosas, puede cuidarse, puede, a ver qué más, pasar por la maquinita Puede quitarse un poquito de aquí, quitarse un poquito de aquí, ponerse, hacerse la lipo, ir al doctor Ir a Michael Matthew Sawyer y no sé, muchas cosas que puede hacer Eso es lo que tú tienes hecho, ¿verdad? No, yo no tengo hecho nada Magdalena, yo no tengo hecho nada Siempre estás para mí mismo Pero, nunca quieren decir el secreto, y el secreto es, pasar por la maquinita 3052649636, apúrate y llama